saludos y bienvenidos a esprime rodríguez y un hecho me disculpas día de ayer tuve una dificultad en el sistema y tenía una música en el background y no me di cuenta hasta que después que grabé los dos vídeos eran las diez y media de la noche ahora son las nueve de la noche podrán imaginar y dije me disculpa me disculpo y así podrán ver la información en los vídeos detecta que eso sí me di cuenta a tiempo y lo pude arreglar antes de enviar la información realmente tenemos una buena información el día de ayer pero ya hoy es hoy ayer ya pasó así que vamos a hablar en el día de hoy sobre esta noticia a mis espaldas de noticentro guapa punto tv de la manera que ellos lo informan en su redacción dice motociclista de arriba puerta de iglesia y casi se estrella contra el altar el fuerte estruendo sorprendió al sacerdote quien pensó que era un trueno que había caído de la casa de dios vamos a darle vamos a darle un puntito vamos a darle un puntito yo podría pensar de que también él quería confesarse y necesitaba entrar a la iglesia y entró de esa manera realmente no mencionan qué fue lo que sucedió el hombre está bien dice así el motociclista de alta velocidad derribó la puerta de madera de una iglesia católica y casa se estrella contra el altar los hechos ocurrieron iglesia nuestra señora de la bala habanera en bogotá colombia el fuerte estruendo sorprendió al sacerdote quien pensó como le había mencionado que había caído un rayo de la casa de dios pero al acercarse encontró la motora y al conductor dentro del templo testigos del accidente narraron en caracol tv lo sucedido y hay un videíto también de las personas que estaban hablando sobre esto a pesar del fuerte impacto el motociclista no sufrió heridas de gravedad y vivió para contarlo bomberos y policías respondieron al accidente y de ahí nos vamos a mover sobre algo que está realmente sucediendo en el nueva york mire yo le voy a decir la verdad sabemos que el monkey packs es una enfermedad como aquí lo menciona en el día de hoy vamos a hablar sobre el monkey packs y ya pues haré mi comentario al respecto nueva york acumula mil noventa y dos casos de la viruela del mono y advierte que la cifra puede ser mucho mayor mientras eeuu ha registrado tres mil cuatrocientos ochenta y siete personas contagiadas según los el del cdc new york el número de casos de la viruela del mono registrados en estados de nueva york se ha situado en mil noventa y dos casi un tercio de los contagios registrados en eeuu donde los centros de control de prevención enfermedad cdc han detectado tres mil cuatrocientos ochenta y siete casos en todos los eeuu el departamento de salud del estado de nueva york advierte en mucho en su página web de que es posible que el número de casos sea mucho mayor al oficial el estado de nueva york asegura escuché en esta parte los casos actuales se propagan principalmente entre las redes sociales de homosexuales bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres o sea eso estuvo de más porque ya lo había dicho en la parte de los homosexuales no realmente es una enfermedad como podríamos decir pues como la sífilis gonorrhea o este otro tipo de enfermedades donde pues ya pues las vacunas están ya esté circulando en el caso de eeuu pues dejaron vencer la patente y pues no las tienen lista bueno como el rabo del perro cosas raras aquí en eeuu no entonces muchos otros pues estaban este tratando de 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 ponerlo como si fueran estiris o sea enfermedad enfermedades venerias a a través de un contacto sexual así que continuamos con la próxima y esta es triste porque esta mujer a mis espaldas muere fenicidio pero de la manera que ella muere es algo imaginable cosas que podríamos decir que este mundo tiene tanto y tampoco y una vida humana pues no debería perderse por las cosas que suceden de verdad escuchemos esta noticia realmente muy triste la de ayer también del muchacho de connecticut muy triste mujer muere a manos de sus familiares la bañaron de gasolina y la quemaron viva por un de re no esto es sumamente increíble en el dos mil veintidós que esté sucediendo este tipo de cosas en cualquier época cualquier época esto es algo horrible margarita se seña de 30 años fue atacada el pasado primero de julio por unos familiares con los que tenía una disputa por una propiedad la bañaron en gasolina para después prenderla en fuego delante de su madre y uno de sus hijos se seña era la madre de tres hijos al igual que contaba con una pequeña tienda en la colonia ex hacienda el hospital en cuatla morelos ante los suicidio del pasado domingo se seña perdió la vida en un hospital o sea que esto sucedió el primero pero el pasado domingo acaba de perder la vida en la ciudad de méxico con quemaduras de segundo y tercer grado en más del 70 por ciento del cuerpo debido a las quemaduras la mujer tuvo que ser y sufrió tres infartos al corazón y una infección que invadió todo su cuerpo causándole la muerte descanso eterno concédele señor y que brille para ella la luz perpetua y que descanse en paz amén horrible terrible y ahí vamos a una que mis amistades dirán guau vas a hablar del papá esto téngalo bien claro cuando lo vaya a escuchar aquí en dos meses cinco meses esto aquí en el internet se queda por mire mucho tiempo a veces yo me he dado cuenta que hay vídeos que lo ven 23 personas y luego dos semanas o tres semanas después aparece con 15 view o un poco más realmente yo trabajo aquí este prácticamente para que esta información algún día llegue a sus oídos está realmente yo hice un programa varios programas cuando el papá comenzó a hacerlo de la pachamama muchos me criticaron de mis amistades de mi iglesia católica y yo soy católico y voy a hablar del papá pero quiero hablar del papá sobre algo de que hay aquí en este reportaje y el cual pues pues yo puedo ser mi opinión al respecto si no te gusta pues mire no te gustó pero vamos a hablar sobre lo que dice este periódico de primera hora el papá rinde homenaje a los abuelos en canadá tras disculpa a los indígenas a las indígenas instó a los jóvenes a apreciar la sabiduría y la experiencia de sus abuelos edmund el montón canadá el papá francisco celebró el martes su primera misa importante en canadá en la que rindió homenaje a los abuelos con las raíces de la humanidad un día después de que el pontícipe ofreciera una histórica disculpa por el papel que la iglesia católica en la separación de las familias indígenas al haber participado en el sistema de internados de canadá sentimientos estaban a flores de bien en el estadio commonwealth y en un recinto cercado con más más pequeño donde unas 50.000 donde el papá va la gente va a ir él es el emisario de cristo aquí en la tierra el representante van a ir se reunieron para la primera humilidad mayor en san francés perdón en fra mayor de francisco en canadá los asistentes lo aclamaron cuando llegó en el papá móvil y de recorrió la pista deteniéndose de vez en cuando para besar bebés al ritmo de los tambores indígenas ok si vamos a ir a disculparnos tenemos que también es decirle a los indígenas a los que estaban aquí que una cultura que vino del este ver que nosotros estamos en el oeste no con unos adelantos donde estos todavía estaban tapándose con con cuero de lo que encontraban donde la iglesia además de hospitales y universidades fueron instruyendo a estos indígenas no solamente en canadá en todos los lugares que fueron especialmente descubrimiento de américa colombia y no solo o sea fue un emisario a estos lugares pero que también la iglesia también vino y esos lugares que descubrió le pusieron nombres estos diferentes lugares lo que hay que entender que hoy día lo que pasó mire las aberraciones que yo haya hecho en el pasado no son lo que yo soy hoy día y más si me confesé y a cristo me las perdonó no tengo que vivir amarrando esas cosas en mi vida para continuar una vida en el presente debiéndole algo a alguien porque en realidad la iglesia hizo muchas cosas muy positivas santos santos que murieron cuando vemos estas cosas y especialmente por el emisario de cristo cuando vemos lo que sucedió con la pachamama nosotros tenemos que realmente decir basta ya las cosas a también a la historia y como son esto esto se está saliendo de una manera total no podemos vivir en ese pasado sea lo que hayan hecho aquellos en el pasado nosotros no somos culpables de eso que sucedió y los indios que están hoy día no están viviendo lo que aquellos indios vivieron recuérdense que también habían indios que le agarrar la toda la cuero cabelludo y toda la barbaridad de sacrificios y a todo esto de la madre de tierra y también ellos hacían o sea en nosotros venir a evangelizar y hablarle de un hijo de dios jesucristo entonces nosotros no podemos echar hacia atrás con el amor y mis respetos al papá hay que si dijo la disculpa también tiene que hablar de todo lo demás y eso es triste especialmente de nuestro emisario aquí en la tierra gracias una vez más por estar aquí en el frank rodríguez y nos vemos mañana que dios los bendiga hoy y siempre